Las dos se acaban de dar En el reloj de la iglesia Las dos se acaban de dar Pendiente de mi sentencia Ay Dios mío Yo soy aquel Y ahora esperamos que tengan la noche latina caliente Muchas gracias 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 Antonio Vargas With Billy on the Alporn Billy Billy ¡Gracias! 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 Being a German, you also would know where the Swiss Club is. Yes, of course I know. What is the address? One, Swiss Club Road. Okay, here we go. Yours to win. Let's go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!